Bueno, Sergio Maldonado y Verónica Heredia, que en realidad están viniendo acá a Rawson por la causa judicial de Santiago Maldonado. Ayer tuvieron una charla que es la misma que se va a plantear hoy acá, ayer fue en Trelew, y hoy es acá en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a las 20 horas, en el aula 11, en la universidad, acá en Madryn. La charla es una charla abierta, una charla de debate sobre justicia y derechos humanos. Así que, bueno, están todos invitados y más que nunca hoy con todo esto que está pasando. Bien. Básicamente, no solamente se va a hablar de la situación o la causa de Santiago Maldonado, sino sobre derechos humanos. Sí, claro, claro. La charla es justicia y derechos humanos, y con todo lo que eso abarca, y obviamente puntualizando como el triste ejemplo lamentable de Santiago Maldonado, y a partir de ahí todo lo que quiera preguntar la gente. Bien. ¿Horario y lugar recorridos? Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, acá, sede Madryn, a las 20 horas. Ahí los esperamos a todos.